Gracias por ver el video. El platino es el primer elemento químico descubierto por un científico español y es el más abundante e importante de un conjunto de seis elementos metálicos bastante escasos que se conocen como los elementos de la vena del platino, ya que frecuentemente aparecen juntos en la naturaleza. Dichos elementos son rutenio, rhodio, paladio, osmio, iridio y platino. El platino, el más representativo de todos ellos, es el elemento del número atómico 78, lo que indica que posee 78 protones en el núcleo y otros tantos electrones en la corteza. Esos números son fijos, sin embargo, existen seis tipos de átomos de platino correspondientes a los diferentes números de neutrones en el núcleo y estos elementos, y estos se denominan isótopos y presentan las mismas propiedades químicas todos ellos. El platino es, además, el octavo metal conocido por la humanidad. Los siete anteriores eran oro, plata, mercurio, cobre, hierro, estaño y plomo, que se conocían ya desde la antigüedad remota. En la figura observamos el aspecto que tienen estos elementos, que son todos metálicos, tienen pues las características generales de los metales que ustedes pueden ver ahí. El nombre platino procede de su aspecto, plateado, e inicialmente se le llamó la platina del pinto, por la zona de Colombia, donde lo descubrió Antonio de Ulloa en 1748. Más adelante se le rebautizó a platino con símbolo PT, ya que los elementos químicos no tienen nombres compuestos. Así pues, la plata es el único elemento de la tabla periódica del género femenino. Tenemos la plata, que es un elemento, y el platino, que es otro elemento. Al ser elementos metálicos, tienen una serie de características específicas de todos los metales, como por ejemplo el brillo. También elevadas conductividades eléctrica y térmica y muy interesantes propiedades mecánicas, por ejemplo, alta densidad, alta ductilidad y buena maleabilidad, lo que permite hacer hilos y láminas de estos materiales. De hecho, el platino es el metal más dúctil que se conoce y también el más resistente al desgaste y al deslustre, por lo que es muy apreciado en la denominada alta joyería y también en la fabricación de matrices para hacer fibras. Desde el punto de vista químico, los metales son especies bastante reactivas y, por ejemplo, reaccionan con los ácidos desprendiendo hidrógeno. Sin embargo, el platino es muy poco reactivo y no se disuelve fácilmente en los ácidos, como veremos después. Esto implica que los objetos que de él se hacen, del platino, no se deterioran con el tiempo en las condiciones atmosféricas ordinarias. Por ese motivo, las unidades de medida de masa y longitud que se instituyeron al establecer el sistema métrico decimal, el kilogramo y el metro, se establecieron por medio de dos objetos de una aleación de platino con un 10% de iridio. En concreto, se trata de estos dos objetos, son una pesa y una barra. Y ahí los tienen ustedes. Dicho, son el kilopatrón y el metropatrón. Estos patrones se conservan en ausencia de humedad, como ustedes ahí están envueltos en un desecador, en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en SEBRE, en Francia, y en las correspondientes copias conformes que posee cada país en su oficina de pesas y medidas. Cabe señalar, porque es asunto importante y poco conocido, que la barra de medida inicial del metro, y de la que se hicieron copias para los principales países firmantes de ese acuerdo sobre el sistema métrico, lo presentó otro importante científico y militar español, el marqués de Mulacén, don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, en la Conferencia Internacional de Geodesia, celebrada en Berlín en 1867. Ibáñez de Ibero fue, en realidad, el primer presidente del Comité Internacional de Pesas y Medidas. Aunque en la actualidad el sistema internacional SI se utilizan patrones diferentes y muy sofisticados para establecer los valores de kilo, el kilogramo y el metro, aquellos dos, la pesa y la barra, pues tienen un gran valor histórico, al ser el resultado de un acuerdo internacional para que todo el mundo, menos naturalmente los británicos y sus descendientes, en particular los yanquis, que se manejan en libras y pies, que todo el mundo, pues decía, utilizaran las mismas unidades de medida. De hecho, el último de ellos, el último patrón de estos que estuvo en vigor en el sistema internacional hasta el 16 de noviembre de 2018, hace poco más de un año, era la pesa de un kilogramo. Bien, pues lo descubrió don Antonio de Ulloa y de la Torre Giral, que era un marino, astrónomo, explorador y hombre de estado español del siglo XVIII, uno de los personajes más interesantes de lo que se llama la Ilustración. El descubrimiento tuvo un lar en el curso de una expedición de la Real Academia Francesa de Ciencias para la medida del Arco del Meridiano, y estuvo promovido por el rey Luis de la Academia de Ciencias durante el reinado de Luis XV de Francia. El viaje se realizaba para establecer de manera definitiva la forma de la Tierra, una figura de revolución denominada geoide, sobre la que veía entonces dos ideas contrapuestas. Una, debida a Newton, que por aquel entonces ya era muy famoso al ser el autor de la teoría de la gravitación universal, y que decía que la Tierra era achatada por los polos, con lo que tendría forma de una mandarina, más o menos. Sin embargo, había otro modelo, sugerido por Cassini, que era un bastante conocido astrónomo italiano, al servicio de Lewis XIV y después de su hijo Luis XV, que decía que la figura de la Tierra estaba achatada en el ecuador, con lo cual tendría la forma aproximada de un limón. Como ven ustedes en la imagen, a la derecha está el modelo de Newton y a la izquierda el modelo de Cassini. Abajo tenemos la forma real de la Tierra, el geoide que os indican. Bien, pues, con el fin de, bueno, debido a esto se hablaba de la guerra de los cítricos, en realidad se tenía que haber hablado y se hablaba después de la guerra de los elipsoides, porque el geoide es una figura de revolución de un elipsoide. Bien, pues, como casi siempre en ciencia, la manera de aclarar un asunto de ese tipo es hacer medidas precisas, y en el caso que nos ocupa, se trataba de medir un grado de meridiano en el ecuador y en el polo. De esa manera se podría comparar si sería más interesante la forma de la mandarina o la forma del limón, que tienen ustedes aquí, midiendo un grado de meridiano en el polo y un grado de meridiano en el ecuador. En caso de que fuese una esfera, estos dos, la longitud de esos dos grados sería la misma, pero si estaban achatadas de una u otra manera, pues, naturalmente los grados diferirían. Entonces, la Academia de Ciencias de Francia emprendió dos expediciones, una al ecuador, organizada por el académico Lacombe d'Amine, y otra a la Ponia, en el círculo polar ártico. En aquella época era la tierra conocida más cercana al polo, y porque el polo norte, pues, naturalmente todavía no se conocía, ni siquiera se sabía que existía. Y esa segunda expedición fue dirigida por otro académico francés, el matemático Maupertui. Dado que la región ecuatorial conocida en tierra firme era en aquel entonces parte del Imperio Español, Luis XV tuvo que pedir permiso a su tío, Felipe V, rey de España, para poder atravesar sus tierras, en lo que entonces se denominaba el Virreinato del Perú, en la provincia de Quinto. El permiso concedido por Felipe V llevaba aparejada la presencia de dos jóvenes oficiales de la Marina Española, que pertenecían a la Escuela Naval de San Fernando, y la financiación de parte del coste total corrió a cargo de España. Además del citado Ulloa, que hemos mencionado, iba en la expedición otro ilustre marino español, Don Jorge Juan y Santa Cilla, que era en realidad otro de los grandes hombres de la ilustración, humanista, ingeniero naval y gran científico, que participó muy activamente en las medidas del Arco de Meridiano. Entonces, combinando las medidas que hizo Jorge Juan con la Condamine en el Arco de Meridiano en el Ecuador, y las que hizo Maupertui en el polo, se concluyó que tenía razón Newton, y que la Tierra es achatada por los polos. La figura en el centro de esa imagen, tiene usted la forma real de la Tierra, y la diferencia de distancias entre el Ecuador y los polos, vamos, en el diámetro ecuatorial y el diámetro por los polos, es de sólo 43 kilómetros. O sea que tiene una tolerancia con relación a la esfera de selloz, sólo 0,17%. Bueno, pues en el curso de dicho viaje, que estamos describiendo, Don Antonio de Ulloa, bueno, fue un viaje realmente muy complejo, porque tuvieron que andar por encima de las montañas, en una zona muy montañosa, donde tenían que medir, y alcanzaron alturas de 5.000 metros sobre el nivel del mar, y llevaron un barómetro y midieron presiones de 300 milímetros de mercurio por debajo de la presión atmosférica a nivel del mar, presiones que nunca se habían medido, y en las que los exploradores, pues naturalmente tenían dificultades para respirar. Fue un viaje bastante laborioso, que en conjunto duró 8 años, para poder medir el arco del meridiano. Entonces, en ese viaje, Antonio de Ulloa observó que algunos de los nativos, que estaban sacando oro, unas bateas en los yacimientos aluviales, en los ríos, en el río Condó en concreto, pues que encontraban pepitas de oro, y luego otras piedras blancas, que despreciaban, las juntaban en un montón, y después las tiraban al río, porque eran muy difíciles de fundir, las temperaturas de la leña que tenían, no se podía fundir, y tampoco era fácil de trabajar, porque era muy duro. Y entonces las tiraban al río, en la creencia de que, es que aún no estaban hechas del todo, y que a la vuelta, de un cierto tiempo, el río las devolvería, ya convertidas en oro. Ulloa, un gran observador, supuso que se trataba de un elemento distinto del oro, tomó unas muestras, y las trajo a España. Y eso fue, después de un viaje de vuelta, muy difícil, en el que fue apresado por unos corsarios ingleses, y encarcelado. Pero, en Londres, cuando supieron de quién se trataba, que era un, si era Antonio de Ulloa, que era realmente un buen científico, no solo lo liberaron de la cárcel, sino que le hicieron miembro de la Royal Society, les dio unas lecciones, sobre lo que habían estado haciendo, en la medida del Arco del Meridiano, y como digo, le hicieron, fue el primer español, que fue miembro de la Royal Society. Después ha habido un Cajar, y algún otro, que ahora no es el momento de describir, pero ha habido varios. Entonces, todas estas aventuras, la medida del Arco del Meridiano, el descubrimiento del Platino, y muchas otras, a lo largo, como digo, ocho años, pues se describieron en un libro, que publicaron don Jorge Juan, y don Antonio de Ulloa, a su vuelta a España, en 1748, y se llama, se titula el libro, Relación Histórica del Viaje, a la América Meridional, y un dato, a mí me parece extraordinario, es que se imprimieron, nada menos que 900 ejemplares, me pregunto yo, cuántos se venderían, pero en todo caso, una edición de 900 ejemplares, es realmente, muy notable, sobre todo, en esa época. en la figura siguiente, tenemos, cómo se preparó el Platino, decíamos que los nativos, no podían fundirlo, ni tampoco podían, malearlo, trabajarlo con el martillo, y entonces, fue un, un químico francés, Chabénot, y otro químico español, el Riojano, o Fausto de Lullar, que desarrollaron, un método de purificación, del platino, por disolución, en agua regla, decía, que los metales, no se han disuelto, no se, los metales, suelen reaccionar, con los ácidos, pero que el platino, no se disolvía, y lo consiguieron disolver, en una mezcla, de ácido clorídrico, y ácido nítrico, en la proporción, de 3 a 1, de esa manera, como a ustedes, aquí a la izquierda, pues se, pudo disolver, el platino, y se forma, una especie química, bastante interesante, que se llama, ácido hexacloroplatínico, que está aquí, y entonces, después descomponiendo, ese ácido hexacloroplatínico, calentando, pues se acaba obteniendo, bueno, cloruros de platino, y también platino, estos son Chabénot, y, y, el Lullar, Fausto de Lullar, y aquí tienen ustedes, al Papa Pío VI, y que, una vez que Carlos III, supo, que ya se había conseguido, aislar el platino, lo que vio cuando le ofrecieron, un cubo, de platino puro, de 10 centímetros de lado, y que le pareció, que era muy poco, pero resulta que pesaba, 23 kilos, porque, como saben ustedes, la densidad del platino, es muy grande, entonces, Carlos III, ordenó, que se hiciese un cáliz, para el Papa, Pío VI, y ese cáliz, que le tienen ustedes, ahí representado, y se hicieron, dos ejemplares, uno para el Museo Vaticano, y el otro, para el Palacio, y la Capilla, el Palacio Real de Madrid, ejemplar este, que desafortunadamente, se perdió, en el curso, de la guerra incivil, que tuvimos los españoles, en el año 36. Bueno, pues, a pesar de la baja reactividad, del platino, os he dicho a ustedes, que no se oxida, que se puede calentar, a muy altas temperaturas, a través de este proceso, de disolución en ácidos, se pueden obtener, ya compuestos de platino, y se hace una química, muy interesante, y bastante extensa, y que, tiene una particularidad, notable, aunque no exclusiva, y es que forma, muchos compuestos, en los que el platino, está en el centro, de un cuadrado, con otros componentes, en sus vértices. Bueno, pues, nos vamos a ocupar, de la abundante química, del platino, de dos sales complejas, de este, de forma, con dos especies químicas, bastante corrientes, que son el cloro, y el amoníaco. En la siguiente figura, que tenemos aquí, pues, nos vamos a fijar, primero, en la parte superior, vemos ahí, que tenemos, vamos a ver, sí, bueno, pues, tenemos unos compuestos, de platino, perdón, eso es, tenemos unos compuestos de platino, entonces, si tenemos en disolución, un ión, platino, cloro, que se llama, ión tetracloroplatinato, que está arriba a la izquierda, y le añadimos amoníaco, pues, se sustituye, un amoníaco, por, un cloro por amoníaco, y, si añadimos otra cantidad de amoníaco, pues, se sustituye en dos. Si ahora, y así obtenemos un compuesto, que se llama, cloruro de, diamín platino, dicloro, diamín platino. Si en cambio, empezamos con la especie, que tiene cuatro amoníacos, y le añadimos cloro, pues, se sustituye el primero uno, como antes fue el cloro por amoníaco, ahora es el amoníaco por cloro, y se sustituye después otro, con el amoníaco por cloro, y se obtienen, pues, dos compuestos, que son realmente muy parecidos, vamos, es el mismo compuesto, por su fórmula, dicloruro de diamín platino, pero, resulta que, los ligandos que hay alrededor del platino, están colocados de manera diferente. Esas especies que tienen la misma fórmula química, pero que, están, tienen una geometría diferente, se denominan isómeros, iso, igual, meros, forma, entonces, tienen distinta geometría. Entonces, ven ustedes que hay unos que están, los dos al mismo lado, se llaman isómero cis, y lo otro que están, uno al lado del otro, o sea, transversales a la molécula, y eso se llama isómero trans. Bueno, esta he compuesto, aparentemente tan extraño, el diclorodiamín platino, PTCL2, NH32, tiene muchísima importancia, en la química del platino, a través de un fenómeno de gran importancia, muchísima importancia, biomédica, como es la quimioterapia. Entonces, el platino, el cisplatino, como se le llama, de manera abreviada, pero no el trans, es uno de los agentes antineoplásicos, más importantes, que se conocen, de hecho, es la medicina habitual, que se utiliza, para combatir, varios tipos de tumores, cancerosos. Entonces, bueno, aquí, no se ve, quizá, excesivamente bien, pero, tenemos que, el, a la izquierda, abajo, pues tenemos el, se inyecta, el, el específico, entonces, entra en la célula, esto sería la célula, entonces, hay, parte del, del cloro, se conviene, se sustituye por agua, puesto que el medio, la célula es un medio acuoso, entonces, entra en el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula, hay muchas cosas, la que nos interesa, en este momento, es el ADN. Tiene ustedes ahí una molécula de ADN, que, ya saben que es una, dos, dos fibras helicoidales, que están unidas, con unas bases nitrogenadas, que tiene esa estructura, y esta es la, la molécula fundamental, de la humanidad, puesto que es la que transmite, la información genética. Bueno, en el proceso de multiplicación celular, lo que ocurre, en el caso del ADN, es que, esa hélice, se excinde en dos, en dos hebras, y de cada una de esas hebras, sale otra molécula de ADN, y con lo cual, pues ya se puede formar, una segunda célula. Esas a su vez, se vuelven a transformar, se vuelven a, perdón, se vuelven a dividir, y así sucesivamente, a replicar eso. Entonces, ¿qué es lo que hace, el diamín platino, para que eso no pase? Con lo cual, la célula, no puede crecer indefinidamente, bueno, en ustedes hay una representación, de la molécula de cisplatino, y, se han formado, dos enlaces, entre, los dos lados, de ese cuadrado, con dos bases nitrogenosas, una de cada hebra. Con lo cual, ahora ya, la hebra no se puede romper, ya no puede seguir, abriéndose, la, de, para obtener, dos hebras, de ADN, que a su vez, de, en realidad es de ARN, que a su vez, formarían, dos moléculas, de ADN, y eso, daría lugar, a dos células. O sea que, lo que hace el platino, es formar, unos enlaces, con, las, las, dos puntos, uno de cada hebra, con eso se detiene, la división celular, y, la célula muere. De hecho, el tumor, el cáncer, lo que ocurre, es que, las células, se dividen, y se dividen, y se dividen, muy deprisa, y, entonces, eso, pues el tumor crece, y eso es, vamos, en términos, extremadamente elementales, la situación es compleja, pero en el fondo, en realidad, lo que es interesante, es que, simplemente, el isómero cis, puede hacer eso, y no el trans, porque, el trans, no estarían a las distancias, adecuadas, para, sujetar, las dos fibras, y que no se rompa, la molécula, de ADN. Bueno, pues ya hemos dicho, que el platino, es un elemento escaso, y que, su producción en el mundo, no se lo he dicho, pero se lo digo, ahora son unas 250 toneladas anuales, lo cual es, pues, no mucho, y de ellas, un 15%, es del reciclado, o sea, el platino, pues, trata de reaprovechar, porque es realmente muy caro, y entonces, bueno, bastante caro, y entonces hay que aprovecharlo, y, el precio actual, es de unos 25 dólares, el gramo, es interesante, que esto es más o menos, la mitad del precio, del oro, unas veces, está más caro el oro, y otras veces, está más caro el platino, y eso depende, mucho, de razones políticas, entonces, el, el, en el aspecto industrial, las aplicaciones del platino, son sobre todo, en catálisis, catálisis, en la industria del petróleo, se utiliza platino, para convertir, los aceites pesados, en, la nafta, es un aceite, semi pesado, convertirlo, en gasolinas, de alto octanaje, que son las que utilizan, los automóviles, y la aviación, pero también, se utilizan, los convertidores catalíticos, saben ustedes, que ahora todos los automóviles, llevan un catalizador, para mejorar, la combustión, del hidrocarburo, y que no se produzca, monóxido de carbono, también se utiliza, en, en platino, en las pilas de combustible, que llevan los, los vehículos híbridos, y también, en la hidrogenación, de aceites vegetales, para hacerlos, de insaturados, que son, peores, desde el punto de vista, sanitario, que los insaturados, que los saturados, y, bueno, pues aparte, de la catálisis, de la utilización, en la hidrogenación, de aceites, lo más importante, en este momento, en investigación, sobre el platino, es realmente, la investigación, biomédica, porque, para seguir utilizándole, en quimioterapia, tiene efectos, secundarios, bastante, malos, efectos tóxicos, entonces, uno, pues, suele tener, dolores de cabeza, vómitos, pérdida de los sentidos, del gusto, del olfato, en fin, cosas bastante, y se trata de encontrar, especies químicas, similares al cis platino, insistimos que no al trans, y esas especies, que sean capaces, de una manera, más específica, ir, solo a la célula cancerosa, y no a todas las células, como es el caso, en la actualidad, y, bueno, pues al mismo tiempo, hacer que sean, pues más eficaces, todavía, con, para concluir, y darles a ustedes, una idea, de la enorme importancia, que tiene, en este momento, la búsqueda, de nuevos derivados, del platino, en la investigación, del cáncer, les diré que, se estima, que este año, 2020, los ingresos, de las compañías, farmacéuticas, de Estados Unidos, que fabrican, cis platino, para su utilización, en cáncer, son, han sido, de 100 millardos, de dólares, 100.000 millones, de dólares, por darles, una idea comparativa, eso es, algo así, como la quinta parte, del presupuesto, nacional español, o sea, que, las farmacéuticas, americanas, obtienen, de ventas, o sea, sus ingresos, claro, luego están los gastos, que, son muy importantes, pero, darles una idea, ustedes, de la magnitud, del asunto, y eso, pues, naturalmente, refuerza, el interés, que tiene, la química del platino, en estos tiempos. Bien, pues, esto es todo, espero que les haya servido, a ustedes, esta charla, a pesar de que, las condiciones, no son tan buenas, como en un aula, pero, espero que les haya permitido, saber, que la química del platino, primer elemento español, primer elemento descubierto, por un investigador español, y el octavo metal, conocido por la humanidad, tiene todavía, mucho interés. Buenas tardes, y muchas gracias. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes,